oración a la virgen de las nieves para urgentes necesidades amabilísima reina y bendita señora de los ángeles maría santísima de las nieves salud de los enfermos consuelo de afligidos alegría de los tristes refugio de pecadores y universal amparo de todos vuestros devotos a vuestros sagrados pies madre clementísima se postra rendido un hijo vuestro necesitado vengo de todo consuelo y amparo y puesto os dignasteis dulcísima señora manifestar vuestro benignísimo rostro en vuestra prodigiosa imagen a quien todos veneramos con el título de las nieves y que hallada en un pozo de cristalinas y puras aguas expresáis en ellas vuestras bondades y misericordias otorgando desprendidamente y con piedad innumerables favores a vuestros devotos obrando a nuestro favor raros prodigios y maravillas por todo ello hoy os llamo y humilde os pido señora me alcancéis de los cielos este favor que me es tan necesario para salir de mis problemas y no tener infelicidad en mi vida y en mi hogar haz ahora con esperanza la petición que requieres continuamos maría santísima de las nieves os pido con todo mi ser tengáis bien auxiliarme acoged la súplica de este siervo necesitado que clama a vuestra gran comprensión y que con plena confianza se acerca a vos ponedla dentro de vuestro inmaculado corazón y llevarla ante el señor todo compasión y misericordia para que con celeridad sea remediada y así recupere la dicha y la tranquilidad que tan necesarias me son para no sufrir más virgen de las nieves madre de manos generosas madre de amplio y espléndido corazón llenad mi vida con vuestra santa bendición tú que estás llena de indulgencia y afabilidad con gran confianza solicito también que os dignéis por vuestra clemencia alcanzarme de vuestro amado hijo y mi dios fe viva firme esperanza y caridad encendida para que abrazada mi alma en el amor del bien sumo y limpio de todo afecto logre por vuestra intercesión sean oídas mis súplicas en el trono de la divina piedad e infinita caridad y adoraros eternamente en la gloria madre del divino amor tú que nos conduces a jesús fuente de gracia y bienes aliviar nuestro sufrimiento te imploramos con entera confianza ayúdanos a seguir a tu amado hijo con generosidad y que pertenezcamos a él sin reservas ayúdanos a darle la bienvenida al espíritu santo que nos guía y nos santifica consíguenos la preciosa gracia de mirar a través de los ojos de jesús para que nuestra vida glorifique al padre y contribuya a la salvación de nuestros hermanos por el mismo jesucristo nuestro señor amén a continuación rezamos a la milagrosa y muy caritativa virgen bajo la vocación de nuestra señora de las nieves la salve y tres ave marías la oración y los rezos para una mayor efectividad se hacen con mucha fe por tres días seguidos dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ella pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este estierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio y en la hora de nuestra muerte ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Gracias por escuchar esta oración. Si te ha gustado, te invitamos a colaborar con Oraciones para Todos, suscribiéndote a nuestro canal, dándole me gusta a este video y compartirlo. Y si deseas, escribe tus intenciones en los comentarios. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.